Pegao el voto, pegao. Alex, 16,778. Prato, le da 15,957. José, 53,111. Prato, le da 15,824. Alex, 28,425. José, 18,325. Prato, le da 15,770. José, 18,671. Alex, 22,141. Prato, le da 15,588. Alex, 19,839. Prato, le da 15,640. Prato, le da 15,635. Prato, le da 15,592. Alex, 38,735. Prato, le da 15,959. Prato, le da 15,960. Prato, le da 15,613. Prato, le da 15,613. Prato, le da 15,645. Prato, le da 16,640. Prato, le da 15,635. Pranto le dan 16,475. Con 10 minutos 29,387. Pranto le dan 15,576. Con 17,173. Pranto le dan 15,340. Pranto le dan 15,751. Con 22,096. Pranto le dan 15,435. Con 19,430. Pranto le dan 15,435. Pranto le dan 15,586. Con 18,151. Gonzalo 17,045. Pranto le dan 16,191. Gonzalo 17,046. Con 20,961. Pranto le dan 16,803. Pranto le dan 16,502. Con 17,287. Pranto le dan 17,034. Pranto le dan 16,502. Con 17,287. Perposte le dan 18,897. From 18,000. Perposte ao 16,ибо So are you on your way, Sundays, 're we strongest! Gracias.